Mamá es la primera persona en nuestra vida con quien nos vinculamos y esa relación que establecemos con ella va a afectar el resto de nuestras relaciones aunque no nos demos cuenta, inclusive aunque no creamos que así esté ocurriendo. Hola, soy Álvaro Rea, estaré con ustedes hablando acerca de efecto mamá, la importancia que tiene la relación con mamá y cómo el vínculo que establecemos con ella puede afectar el resto de nuestras relaciones más significativas. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche con un tema impactador y que nos afecta a todos, así que los espero.